Hola, hola mi gente bella y perfumada. Siempre te traigo mi colección de Lancome, La Vida es Bella. Maravilloso perfume, maravillosos flankers. Aquí tenemos al clásico, La Vida es Bella. Aquí tenemos un aroma que da la sensación de alegría, de amor, de felicidad, de elegancia. Este aroma dulcecito, femenino. Aquí tenemos un aroma floral, afrutado, atalcadito. Resaltan las grosellas negras, la pera, el yasmín, la nota de iris con vainilla. Es dulce, es intenso, una estela alta a moderada y dura más de 8 horas. Es un aroma que se hizo muy popular y mucha gente dice que ya lo odia porque lo huele demasiado. Pero no se puede quitar que es un aroma maravilloso, increíble, dulce si eres amante de lo gourmand. Vamos con su flanker. Todo su flanker también tiene excelente duración y estela. Y también tiene su ADN. Todo su flanker tiene el ADN de aquí. De aquí nace todo. La Vida es Bella Intense. Aquí le agregaron crema batida y avellanas. Tiene el ADN del clásico y es una belleza. Es más intenso. Este lo siento como más nocturno. Espectacular. Está descatalogado. Pero bueno, yo lo cuido mucho porque me encanta. Seguimos con esta belleza Intense Me. El Intense Me tiene frambuesas y pimienta rosa. Este aroma es súper sexy, chica. La Vida es Bella Intense Me. Continuamos con Leclat. Esta belleza Leclat es un aroma que tiene el ADN del clásico pero resaltan las flores blancas. Es muy elegante. Es para más que todo para el día. Para ir a la oficina, para ir a un evento de la oficina. Espectacular. Muy elegante. Continuamos con esta belleza a la Rosé. Miren qué bello. Aquí resaltan las rosas y la peonía. Es ideal para la primavera y también para el día a día. Es un aroma muy femenino de niña bonita, niña Barbie. Delicioso. Seguimos con Soleil Cristal. Esta belleza. Esta belleza Soleil Cristal tiene nota de coco y tiene ylang-ylang. Para el verano es un verano elegante usar este perfume de día y de noche. Es una belleza. Continuamos con Ouille. Aquí le agregaron notas de caramelos, como notas de gomita. Muchísimo más dulce y más frutar. Una belleza, aparte que me encanta la botella. Continuamos con Leville. Leville tiene notas de postrecito, pero me recuerda muchísimo al clásico. Este perfume es como que el más parecido al clásico. No cambia mucho. Es un poquito más dulce, sí, por esas notas de postre. Continuamos con otra belleza. Esta belleza Iris Absolute. Aquí tenemos, aquí resalta la nota de iris. Huele a maquillaje de lujo. Sigue con el ADN del clásico, pero resalta la nota de iris. Es una belleza de perfume. Me encanta. Y por último, el último lanzamiento. Aquí tenemos el extracto de La Vida es Bella. Aquí tenemos rosas con madera de oud. Esto está exótico y nota de iris. Es una belleza de perfume. Tiene una duración extrema. Me dura más de 10 horas en piel. Tiene vibra de perfume nicho. Aquí, de verdad que me encantó. Entonces, espero que le haya gustado esta maravillosa colección de La Vida es Bella. La pregunta que siempre me hacen, ¿cuál es tu favorito? Ya te traigo mi favorito. El clásico Forever. El clásico por siempre es mi favorito. Amo el Intense Me. Me encanta. Amé Iris Absolute. Este es un maravilloso perfume. También amo Soleil Cristal. Y por último, amo el último lanzamiento, el extracto. Estos son mis 5 favoritos de La Vida es Bella. Cuéntame aquí abajo cuáles tienes, cuáles te gustaría comprar, cuál es tu favorito. Cuéntame que me encanta hablar con ustedes.